Estudia en Huracán, este 2022. En Ciencias de la Educación e Idiomas formamos a los futuros docentes, personas indispensables en la educación de nuestros adolescentes y jóvenes. Te ofrecemos cuatro carreras fundamentales en la educación media y superior. Licenciatura en Ciencias de la Educación, Convención en Biología o bien Profesor de Ciencias Naturales. Si te gustan las ciencias naturales, física, química, genética, conocer y entender la composición y el comportamiento de los seres vivos, animales y vegetales, entonces la biología es lo tuyo. Aprende sobre las células animales y vegetales, la zoología, anatomía de vertebrados e invertebrados, las composiciones químicas y biológicas, la genética y mucho más, guiando a tus estudiantes por un divertido y fascinante mundo de las ciencias y sus misterios. Aprende a cuidar el medio ambiente y proteger la naturaleza a través del valioso conocimiento que obtendrás en las diversas ramas de las ciencias naturales. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe.